Esto es SportsCenter. Así es, una gran noticia en un partido muy sufrido, porque empató con Francia, se terminó definiendo por penales australianos y realmente el equipo argentino va por la gloria. La parada difícil la tiene ahora ante Alemania, que le ganó a la India. Bien, Agos, cada vez que excedió una semifinal Argentina, tuvo la chance de ganarla y lo logró finalmente. Así que bien, ojalá los leoncitos que estarán jugando y disputando la final este domingo. Así que todos alentarlo a través de Star Plus, que ahí se va a dar la final a las 11 de la mañana. Así que vamos a estar muy atentos. Bien, por supuesto, atentos. Así es, así que si no te suscribiste, todavía estás a tiempo de suscribirte a Star Plus para poder alentar a los leoncitos, a la selección junior. Y te invito a mirar, en la otra columna también tenemos algo de información, además hay los festejos. Así que fue en las semifinales del Mundial Junior. Mirá, en el 2001 el rival fue a Inglaterra y pasó a la final, al igual que en el 2005 con España y este año frente a Francia. Bueno, llegan bien, ¿eh? Eso es lo que te comentaba, cada vez que le tocó disputar una semifinal, la ganó. Así que le sientan bien las semifinales al equipo argentino. Encanto de Disney. Este es un gran fin de semana para ir a ver Encanto, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Me parece que es un gran plan para compartir en familia. O de viernes a la noche, ¿no? O de viernes. Ya hoy, ahora, en un rato. O te digo que hoy a la noche podríamos organizar para ir a ver Encanto. Encantado está el hombre mágico. Hablamos de Cristiano Ronaldo llegando, superando los 800 goles. Una verdadera locura lo de CR7. Exactamente, encantado hace más de, o casi 20 años, porque debutó allá por 2002 en el Sporting de Lisboa. Y, bueno, es un jugador que, sin dudas, con sus 36 años, está más vigente que nunca. Así es. Bueno, y ayer, marcando, además, un doblete. Sí. Bueno, iba a estar más temprano, se iba a terminar dando. Pensé que íbamos a comenzar con algo de música brasileña, porque, claro, tenemos campeón de Brasileirao, ¿eh? Con presencia argentina y sudamericana, por supuesto. Está Nacho Fernández, también Matías Aracho. Ambos fueron titulares en el duelo. Pendiente de la fecha número 32, mientras vemos lo que era Belo Horizonte. Una verdadera locura se desató en las calles, porque, ante Bahía, uno de los equipos que, además, pelea por la permanencia, ganó 3 a 2 el equipo de Cuca y, después de 50 años, volvió a levantar el trofeo del Brasileirao. Bueno, y son días decisivos para los hinchas de River. Días decisivos, seguramente, también para Marcelo Gallardo. Un mes con muchos acontecimientos en el millonario. Que salió campeón, lo sabemos. Mañana habrá acto eleccionario en el club. Se viene el 18 de diciembre la final frente a Colón. Y nos preguntamos, ¿cuándo va a anunciar Marcelo Gallardo algo sobre su continuidad? Se queda, se va. Lo cierto es que hay una estatua. Y miren lo que es la estatua de Marcelo Gallardo. Estas son las piernas. Tremendo. Siete metros de estatua. Seis toneladas y media. De hecho, una tonelada pesa el trofeo que tiene Marcelo Gallardo. Yo te digo que va a ser una de las grandes atracciones del estadio Antonio Despucio Liberti, sin dudas. En la jornada de hoy van llegando a poquito. Estas son las piernas del Muñe. A pocos días para la fecha de presentación de esta obra de arte, la artista encargada fue Mercedes Zavalli, en un trabajo que le ha llevado más de dos años y promete ser uno de los más importantes del fútbol argentino a nivel reconocimiento. Se esperaba que pueda ser inaugurada el día 9 de diciembre, una fecha importante para el hincha millonario por el aniversario del partido frente a Boca en la final de la Libertadores, pero finalmente no va a llegar para ese día y estaremos atentos a ver cuándo se estrena la estatua del Muñez. Bueno, ya hace un ratito hablamos de Cristiano Ronaldo y los 800 goles que ha alcanzado en su carrera, pero claro, el United ha venido de momentos muy complicados y convulsionados en las últimas semanas tras la salida de Zuljaer. Exactamente, aquí atrás nuestro tenemos quien se va a hacer cargo de este equipo, estamos hablando de Ralph Ragnick, que firmó, fue presentado de manera oficial, pero sabemos que tiene un contrato distinto, diferente, porque agarra una especie de interinato hasta el fin de la temporada. Sí, claro, y va a continuar con un contrato por dos años, su carrera como consejero o como... Director deportivo. ...manager, claro, porque ayer no lo dicen manager, sino como director deportivo del club, por supuesto, ante la búsqueda de un nuevo entrenador. Un periodo lejano a etapas definitorias, pero así vemos cómo festejaba el equipo, el enfrentamiento al Sevilla, que se va a venir en unos días nada más, pero ahora tenemos a Xavi de fondo, porque habló de Leo Messi. Así es, claro, en la previa del partido que se viene el fin de semana, el entrenador que ha sido compañero ha sido campeón con él, habló en conferencia de prensa acerca del Balón de Oro, que fue muy criticado y estuvo en la misma línea, por ejemplo, que Pep Guardiola y no como Iker Castillas o Thomas Müller, que dijeron que no estaban para nada de acuerdo con la obtención del balón por parte del astro argentino. Exactamente, ¿lo escuchamos? A ver. Dale. Lo de Leo Messi me parece de justicia futbolística. Me encanta el fondo, te digo que estamos para irnos en un rato aquí para Nordelta, que está cerquita, porque se está disputando el 115 Argentina Open, presentado por Macro, un torneo súper tradicional de golf en nuestro país, volviendo a abrir el juego en Latinoamérica. Así que estamos muy contentas de presentar nuevamente a Hernán Rey. Sí, lo tenemos a él ya para conocer todas las novedades que tiene este torneo. Hernán Rey, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sofía, ¿cómo están? Todo muy bien acá, una tarde nublada en el Nordelta Golf Club, con muy poco viento, algo que facilita siempre las cosas para los jugadores, hace que tengan más control de lo que está haciendo la pelota en el aire. Y los grupos que están ahora jugando, los que jugaron ayer por la mañana y hoy por la tarde, lo están aprovechando. Muy bien, contanos un poquito acerca de los favoritos, de los candidatos, porque sabemos que ya empezó la acción, que se va a jugar hasta el domingo, y sabemos que tenemos un campeón defensor del título que es colombiano. ¿Cómo está el asunto por allí? ¿Qué se comenta? ¿Cómo los viste? Bien, Pipo Celia tratando de volver a coronarse en este campeonato, varios argentinos tratando de lograr coronarse también, algo que no logra un argentino desde Milano Grillo en el 2014, allá en Martindale Golf Club. Pero la historia de esta semana hasta el momento es la del francés Jeremy Gandon, o Jeremy Gandon, como quieran decirle ustedes. La cosa es que ayer jugó muy bien el golf, hizo seis bajo par, hoy continuó con ese buen ritmo, hizo treinta y dos, cuatro bajo par en los primeros nueve hoyos, y llegó a las dos cifras, diez bajo par para el día, tiene todavía nueve hoyos por jugar, veremos si aguanta la presión, porque hasta el momento lleva tres golpes de distancia. Entre los otros candidatos, le meto uno de los nuestros, al tucumano Augusto Núñez, ayer cuatro bajo par, sesenta y ocho, hoy viene uno bajo par, es de los que nosotros estamos cruzando los dedos, a ver si puede acercarse un poquito más al francés, y entrando al fin de semana, hacernos ilusionar a los argentinos con que, vuelva a ganar un argentino este campeonato. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está la actividad para los argentinos? Bien, bien, como les decía, Augusto Núñez terminó temprano del otro lado del Drogos, de los que jugaron por la tarde ayer, y por la mañana hoy, con muchísimo más viento, con condiciones más complicadas, pero sin embargo, Jaime López Rivarola también está con tres bajo par, metidito y en el top ten, expectante, para entrar el fin de semana y tratar de atacar desde atrás. Así que atención con él también, quien les dice una joven promesa, que busca su primer título importante, sería lindo que suceda esta semana aquí en Nordelta. ¿Y qué se espera para el fin de semana en cuanto a lo climático? Sabemos que está bastante nublado, no hace tanto calor, algo que me imagino que también es dentro de todo positivo, pero ¿se espera viento por la jornada de mañana? Va a estar parecido a lo que fue durante estos días, la verdad que la temperatura así nubladito está espectacular, para ver golf, para jugar al golf, pero va a seguir soplando, hay que tener mucha atención con eso, porque el viento y el sol que está pronosticado para mañana, seguramente va a ir secando los greens, y va a hacer que la cancha juegue mucho más difícil, eso combinado con los nervios de los días de la definición, veremos quién aguanta la presión y quién se termina llevando este campeonato, pero sí, está pronosticado que va a ser un clima muy similar a lo que sucedió ayer jueves y hoy viernes. Quiero preguntarte por Gallegos y por Fernández también, pero para terminar, el tema del clima, ¿hay carpinchos? Porque en esa zona estaba peligrosa. Uy, enormes, enormes, en un tamaño así, los carpinchos, la verdad que paseando por acá, nada, asustan, pero por ahora se los vieron tranquilitos, yo no tuve problema, traté de no acercarme, en cuanto me preguntaban a Abel Gallegos, a Mateo Fernández de Liberia, a los cinco participantes en realidad que ganaron el sudamericano, a Mauter la semana pasada, en Chile, están todos participando por la Copa Perilia Ola, el mejor amateur, es un premio, se le da el mejor amateur del campeonato, pero para eso, tienen que superar el corte clasificatorio, después de las primeras dos rondas. Hasta ahora es Vicente Marsilio, que viene uno bajo par, el único que viene por ahora metiéndose en el corte, que está estipulado, para ser uno sobre par después de los 36 hoyos. ¿Y cómo está el clima también? No meteorológicos, sino entre los competidores. Imaginamos que contentos de volver a Latinoamérica, de regresar al continente, porque el año pasado por pandemia, no se había disputado en este campeonato, así que es una gran noticia para todos nosotros. Sí, tuvimos que esperar dos años para tener nuestro abierto. Es el primer campeonato de la temporada del PGA Tour Latinoamérica, serán 12 los torneos. Este es el primero, que tiene una frutillita, una zanahoria especial, que es que el ganador va a clasificar para el Open Championship, nada más y nada menos que el último Major del año, y el Major más antiguo también, que se va a jugar en la cuna del golf en San Andrés, así que seguramente eso va a estar en el fondo de la cabeza de los jugadores cuando tengan que definir este campeonato. ¿Cómo está el campo de juego? El campo de juego está generoso. ¿Por qué? Porque está jugando con muy poco raf, o sea que los jugadores pueden tener control de la pelota, del efecto que le dan desde el pasto más corto, y a la vez los greens están rodando de una manera perfecta, lo cual hace que la precisión de los jugadores al invocar la pelota al hoyo sea mucho más fácil. Así que la única defensa que tiene este campo esta semana, por lo bien que está presentado, tiene que ver con el viento. Si no aparece, como está pasando aquí en la tarde, que no está soplando mucho, seguramente van a tener que jugar muy agresivo los jugadores, pensar en verde y si quieren terminar ganándose el campeonato. ¿Y el gran favorito entonces? Si tenemos que apuntar alguno por lo que pudiste ver, y por supuesto por lo que juega cada uno. Te pongo una prueba, Jepio, si hay que jugársela. Ponemos un top 3 de favoritos para abrir un poco el espectro. El paraguas, por las dudas. Te tiro uno y voy más con el corazón, bueno, con la cabeza también, es alguien que juega en el Conferry Tour, en el segundo tour de los Estados Unidos, que es justamente Augusto Núñez. Sería lindo ver un argentino ganar después de tantos años. Viene jugando muy bien, sabe cerrar campeonatos, así que les dejo a ustedes elegir los otros dos, pero ese es el mío, no me hace falta ni el segundo ni el tercero. Voy con Augusto Núñez, que le tengo mucha fe y ojalá así sea, si no es él cualquiera de los latinos, la verdad que sería una alegría enorme. Me ha hablado muy bien ayer, por ejemplo, Andesla Couture, de su compatriota colombiano, que también es el defensor del título, Pipo Seglis, así que bueno, vamos a poner el corazón ahí, con Argentina, con Colombia. Bien. Muy bien, que repita Pipo, cualquiera que sea de Latinoamérica, sería una alegría para nosotros. Hernán, hablando de la localía, ¿cómo está la gente, el público, se está acercando, ¿lo puede hacer? Bastante, sí, el público tiene acceso gratuito, bastante gente aquí en Nordelta, seguramente habrá mucho más el día sábado, el día domingo, donde la gente no tiene que trabajar, y donde tendremos un clima espectacular para acercarse, los invitamos a todos a venir a ver la definición del abierto de nuestro país, del abierto de la República, será seguramente apasionante, la pueden pasar bien, comer algo, hay food trucks, hay un montón de cosas, y sobre todo hay buen golf, así que acá los esperamos del Nordelta Golf Club. Una linda invitación, y si no, por supuesto, lo pueden seguir con Hernán y con todo el equipo, por estar plaz, por supuesto, así que estaremos bien pendientes, muchas gracias Hernán, y a disfrutar de esta jornada, y este lindo fin de semana que se viene. Muchísimas gracias, un beso grande. Gracias. Bueno, nos encanta dar buenas noticias, pero en este caso, estamos en pandemia, todavía seguimos en pandemia, y estamos en la cuarta ola de COVID, por lo menos en Europa, con lo cual hoy se confirmó una información, que nos entristece a todos, si tiene que ver con que el partido, entre el Bayern Múnich y el Barcelona, se va a jugar a puertas cerradas. Exactamente, vemos atrás nuestro, el estado de vacío, bueno, se mantendrá de la misma manera, en aquel duelo que van a disputar por Champions, el próximo miércoles, Bayern Múnich frente a Barcelona, un duelo, que encima va a tener, a un Barcelona jugándose todo. Sí, una final va a ser, para el conjunto de Xavi, que recordemos, perdió 3-0, 0-3 en realidad, en el Camp Nou, ante un equipo bávaro, que ya está además clasificado, clasificadísimo a los octavos, pero bueno, vamos a ver qué sucede, porque de alguna u otra manera, puede beneficiar, al conjunto catalán, de cara a lo que es el duelo, por la clasificación. Fue semana de fútbol en Europa. Exactamente, porque más allá de lo que sucede por Champions, esta semana, tuvimos acción, en las ligas más importantes de Europa. Y nosotros estamos llegando al final, pero la hemos pasado de manera espectacular, y hoy esto sigue también. Exactamente, porque si querés, mantenerte informado, con toda la actualidad del deporte, a las 17 horas, hay otros por centen en ESPN, así que, serás bienvenido, por ESPN y por Star Plus. Ahí estaremos pendientes, bueno, nos dejamos con el mejor fútbol de viejo continente, y nos reencontramos la próxima semana, te vemos en Star Plus el fin. Exactamente, un placer, compañera, nos vemos la próxima. Chao. Chao.